Hola personas, ya estamos un día más aquí y hoy venimos con otro grab-up de lecturas porque es que estoy leyendo mucho, estoy leyendo mucho, estoy leyendo mucho también te digo, estoy leyendo mucho porque tampoco hago otra cosa aparte de vivir y hacer todas mis responsabilidades, mi ocio está siendo leer o sea, me he preguntado una cosa en el trabajo de una película y le dije no, no, si es que, o sea, literalmente, la única televisión que veo pero no en plan, televisión en directo, sino en plan el único rato al día que veo series, películas, películas, películas es cuando como y cuando ceno que veo algo con mi madre y lo veo a cachos, muchas veces es media hora, cuarenta minutos y voy más o menos al día con Chicago, con... ¿qué más vemos? Chicago Fire sí, porque Chicago, mentira, yo lo he dejado y no hay veo uno, vemos a veces y poco más, porque tengo que ponerme el día con mentes criminales pero no, la nueva temporada, pero no la he visto y tengo un montón de penes pendientes hace tiempo y no las he visto, o sea, es que no veo o sea, mi ocio, los ratitos que tengo de ocio de libre me dedico a leer o sea, todo lo que no estoy haciendo que es trabajar YouTube, la casa, el perro y de vez en cuando socializar es leer pero bueno, que no es una queja que no es una queja en ningún caso simplemente, pues que claro, estoy leyendo mucho por eso porque leo rápido y porque soy una persona que le dedica horas y ya está y bueno otro wrap up porque ya tengo otro montón de libros de los que tengo que hablar empezamos el primer libro del que vamos a hablar es Birthday Girl de Penélope Douglas y este libro fue una decepción fue una decepción enorme porque es que ni siquiera se me hace reseña hater quiero decir con este libro se montó un follón en Twitter que se montó la de Dios es Cristo en general y luego se montó conmigo porque yo le contesté a uno o sea, yo estaba hablando con una persona que no era la misma persona que otra que estaba hablando y dije generalicé en plan de es que me alucina que en España esto se publica en juvenil que estas mierdas se publican en juvenil y se montó una alrededor porque yo había dicho estas mierdas yo de verdad lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo no se puede tener la piel tan fina cuando estamos hablando de libros o sea, de verdad os lo prometo no entiendo por qué objetos de consumo culturales convierten a la gente en personas tan pues intransigentes con algo tan básico como que una persona diga que algo es una mierda o algo no le ha gustado o algo le ha parecido malísimo es que no lo entiendo o sea tenemos la piel súper fina porque fulanito de tal ha dicho que esto es una basura pero luego no podemos bloquear no podemos echar no podemos decir en la cara de alguien que está faltando a los derechos y libertad de las personas hay que tener amigos de todo tipo hay que tener enemigos de todo tipo de ideologías no se puede coartar no sé qué pero luego alguien te ofende muchísimo por decir que algo es una mierda mira, de verdad yo los valores de la gente no los entiendo o sea conozco gente que se ha enfadado conmigo o con otras personas por decir que X libro es una mierda y se hablan con gente abiertamente transfoba abiertamente machista abiertamente de partidos que niegan derechos en este país gente que defiende cada burrada que flipas pero conmigo no te hablas o con no sé quién no te hablas o a no sé quién lo bloqueas porque una de las chicas me bloqueó porque yo digo que un libro es una mierda o sea por favor o sea es que lo analizas y piensas nos vamos a tomar por culo o sea nos vamos a tomar por culo pero bueno yo debo decir que Verde y Gale me lo esperaba bastante peor pero es que encima aparte una de sus premisas principales es que ni siquiera la cumple vale o sea este libro se montó la de Cristo porque está catalogado en España en juvenil lo publica Crossbooks y entonces está catalogado en juvenil ¿qué pasa? que catalogado en juvenil significa que en el 90% de las librerías de este país estará al lado de libros para mayores de 12 estará Percy Jackson estará Harry Potter estará Blue Jeans estará cualquier libro de estos Invisible del Eloy Moreno la elección de August los libros de Cacao Books todas estas cosas y al lado esto igual que el otro de la Pena de Pedaglas Pena de Pedaglas no tiene que estar en juvenil para niños y niñas de 12 años ni Twisted Games tampoco y está también entonces no tendría que permitirse eso eso está mal catalogado y no debería estar así pero bueno se montó un poco por eso luego se montó también porque el libro va de una chica que tiene 19 años que tiene un novio la vida es un poco complicada y entonces la echan del piso en el que está y se va a vivir a la casa del novio donde vive el padre que tiene 38 y es un amor prohibido entre papayito de 38 años y chiquilla de 19 que comparten la misma casa vale y claro se dijo que era turbio que era diferencia de edad que el tío podría ser su padre que tal y porque además en la contraportada del libro en la sinopsis decía el tío decía que la dejé venir a casa para que cocinara y limpiara y ahora siento cosas por ahí mucha gente diciendo que vaya puto machismo el libro no es bueno ya me lo he leído ya puedo opinar porque esto es otra cosa muy graciosa yo digo que algo es una mierda si no lo he leído se me tiran al cuello porque si no lo he leído no puedo opinar y cállate la puta boca bla 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 si me lo leo y digo que es una mierda pero lo he leído entonces se me tiran al cuello porque si sabías que no te iba a gustar para qué lo lees y es en plan pues es que me vais a dar palos por todas partes que quise que te diga pero bueno es que alucino la premisa es una chica que no tiene una familia demasiado estructurada que la hermana trabaja en un bar que es rollo striptease no es striptease como tal pero que sabes a lo que vas y que ganas más propina por eso y ella tiene un novio de hace tiempo que se llevan súper bien y supuestamente están estupendamente y se tienen que ir del piso y entonces el padre del chaval le dice que se vayan con él a su casa tiene una casa grande chula y tal el padre trabaja en la construcción y todo el rollo y el padre y la madre del chaval no se llevaron empezaron muy jovencitos obviamente con 19 añitos tienen al hijo y no funciona la pareja y no están juntos ni han estado juntos nunca y este hombre pues es un hombre de 38 años guapísimo estupendísimo que tampoco te crees tú que lo conocemos demasiado y que está soltero ¿vale? y que de vez en cuando pues tiene relaciones esporádicas con mujeres porque no se quiere juntar con ninguna y tal que tiene cada comentario de señor machista que da gustito entonces la historia pues va de eso ella se va a vivir allí hay mucha atracción física desde el principio él en plan me puedo acercar porque es la novia de mi hijo ella en plan me puedo acercar porque es el padre de mi novio no sé qué no sé cuántos y tal y bueno un poco así ¿para mí qué problema tiene? para mí el libro no es bueno para mí es un mal libro porque Pedro Pérez Aguilas no escribe bien o sea yo ya es el tercer libro que leo de Pedro Pérez Aguilas y no me gusta como escribió Pedro Pérez Aguilas y no tiene desarrollo ni profundidad el libro está lleno de machismo por muchos sitios y el protagonista es un celoso patológico que da mucha vergüenza ajena en un tío de 38 años o sea las perlitas que te suelta este señor es impresionante o sea momentos de decirle no te pongas esa falda que se te ve demasiado la pierna y nadie tendría que verte así si yo fuera mi hijo no sé qué no sé cuánto bueno unas burradas que te dices ¿qué me estás contando? ahora eso ya o sea como tal a mí no me parece un buen libro punto pelota ya está pero pero ya ha pasado ese punto de no me parece un buen libro está lleno de machistadas de clichés no tiene desarrollo de personajes es un insta love por los cosas es un insta love insta last que pasa a insta love luego porque sí los dramas de detrás problemáticas varias que te dicen madre mía de mi vida no pero el problema para mí ya más allá de eso o sea partimos de esa base de que no es mi tipo de que ta 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 vale chus de 19 años que se acaba follando al padre de su novio que tiene 38 vale vamos a leerlo vamos a hablar de él y reseñarlo como un libro morboso y mamarracho tampoco cumple ¿por qué? porque no existe la relación prohibida en el libro en el momento en el que se follan que es casi al final y las escenas de cama es que son dos y son mediocres ella ya no está con el hijo entonces ¿dónde está el morbo? ¿dónde está el mamarracheo aquí? es que es de risa o sea si me vas a vender la moto de niña de 19 añitos que se acaba follando al padre de de su novio coño hazme un rollo de verdad un rollo de que ella está con el novio el novio es un cachopano el novio es un tío muy majo el novio es un no sé cuánto y tú te estás follando al padre y por la noche te escabulles de la cama con la que duermes con tu novio para follarte al padre y por la mañana te levantas no sé qué y hacéis no sé qué antes en la cocina y luego te va a buscar el trabajo y lo montáis en el coche vale me lo leeré como morbo y mamarracheo me cagaré en lo mismo me quejaré del mismo machismo pero al menos te da un poco de chicha pero es que esto no sirve ni para eso es un libro que literalmente tienes a tienes a la que he oído a mi perro y a mi madre me ha hecho gracia tienes a la protagonista que el novio y ella no están bien cada vez la relación va peor al final él le pone los cuernos y entonces ya cuando se ha roto la relación ella se lía con el padre y es en plan pero si es que esto ni relación prohibida ni niño muerto y encima es eso que encima hay dos escenitas de mierda un sexo y dices o algo que te diga y ya está yo pensaba joder y tanto bombo tanto rollo tanto libro prohibido y tanta cosa para esto en verdad que no es tan problemático o sea en verdad que una chica me contestó que yo era mal intérprete le pedí disculpas y luego hablamos tranquilamente me contestó que este libro era de los que menos problemáticas tenían de PNP y tiene razón comparado este con el de bullying o con el de lo anterior este es muchísimo mejor pero es que ni siquiera cumple lo que promete ella es demasiado joven para un amor como ese que amor me pareció un me pero vamos como una catedral o sea es el típico libro que dices perdona sinceramente yo os lo he dicho muchas veces yo he leído he sido una persona que he leído mucho relato erótico mucho desde que tenía como 15 años siempre me ha gustado más eso que el porno y el porno también pero siempre me ha gustado más y he leído de todo y los relatos eróticos no son novelas románticas son relatos eróticos aquí hemos venido a follar y ya está de todo tipo de estilo con todo tipo de morbo te gustan más unas cosas te gustan más otras y rollo incesto hay muchísimos de incesto biológico y de incesto de padrastro de cosas familiares de liarte con tu cuñado liarte con el padre de tu novio con la madre ¿sabes? y yo he leído relatos que estaban yo me esperaba algo parecido pero es que esto yo de verdad que bueno luego volviendo como pasa mucho últimamente en mis rap ups volviendo a Viena aquel Steve Soufoucan de Edouard von Kayserling traducido por Clara Formosa bueno no está mal es como muy muy poético así simple poético cortito es que no me dijo nada sinceramente es en plan un niñato que suspende y lo mandan al campo en verano con el padre para que aprenda te lo quiero inventar porque ya lo pone en plan de una novela breve que el hijo el enfant terrible de la literatura alemana desenmascara la doble moral de la alta sociedad de 1900 es que al final yo lo siento pero al final me da la sensación de que los pequeños placeres de Viena se parecen demasiado hay muchísimos libros y no porque tenga culpa para que los placeres de Viena sino porque parece que joder se pasaron un siglo de literatura escribiendo todo el rato de lo mismo vamos a hablar de los tejemanejes de la alta sociedad de Rusia de la alta sociedad de Alemania de la vida de tal son todos muy parecidos y no está mal y habla de eso precisamente de la sociedad y de las convenciones y de la doble moral y el doble rasero y demás y desde una perspectiva más juvenil y viendo la realidad de otra manera y viendo como con el padre son prácticamente extraños es que no lo volvería a leer bajo ningún concepto y no se lo recomendaría a nadie sinceramente pues uno de tantos ¿qué quieres que te diga? no tengo nada más que decir ni nada especialmente bueno la verdad luego leí el de François Sagan Un ser sumriura traducción de Josep Maria Pintu que esta vez por ejemplo esta es una de las portadas que menos me gusta de Viena que no es fea pero es de las que menos me gusta y este es otro que también es algo que se repite mucho en Pequeños Práceres de Viena este es otro libro de Historia de Amor y es como cuando leo estos libros es que sinceramente mi voz interna está diciendo pero ¿cómo no iban a crear la novela romántica en 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 Estados Unidos a mediados de siglo si os habéis pasado los últimos 200 300 años escribiendo libros hiper trágicos hiper dramáticos hiper rebuscados diciendo que es el amor en plan ¿dónde están las historias de amor de Fulanito conoce a Fulanita se gustan y acaban juntos y felices? o sea ¿por qué el amor tiene que ser siempre tan complicado y tan y tan dramático y tan trágico y tan rebuscado y tan culebronesco? ¿qué obsesión tienen los hombres con querer pintar el amor de cualquier cosa menos amor? ¿verdad? yo estoy de las toxicidades y de los rocambolescos y de de no sé cuánto que dices ¿sabes? no no que puedes leer amores de muchos estilos y ya lo sé pero a mí esto es que me cansa mucho me cansa lo que además eran los típicos los típicos personajes que dices es que me caen mal los dos no sabéis lo que queréis ni sabéis dónde estáis ni sabéis lo que decís qué pesadilla de señores y claro encima te quieren vender siempre la moto de uy perdón que el el botón se ha se ha muerto en un momento la moto de que claro este este amor esta literatura que te habla de esto y del otro no gracias ¿sabes? es como no no gracias y tercer libro de Viena Armonía de Edward von Kayserling en castellano traducción de Clara Formosa tampoco puedo decir nada especialmente increíble es que no es tan mal es lo que digo yo siempre con los pequeños plazos de Viena no voy a decir que sean libros que yo no tocaría con un palo no le salía reseña hater no me parecen merecedores de ninguna quema de libros que yo no he estado de acuerdo nunca en quemar libros pero bueno siempre han sido metáforas pero bueno aquí la gente a veces interpreta lo que sale de las narices no voy a decir nunca nada en plan oh dios mío en la peor lectura nunca van a estar en mis peores lecturas nada de eso pero son libros que no me terminan de convencer no me parecen historias que me hayan marcado bajo ningún concepto y que además en muchos casos son historias muy parecidas muy repetitivas con el mismo tipo de personaje el mismo tipo de mensaje que se van siempre un poco a lo poético y a lo oh oh como como la vida y que sinceramente es que no me aportan absolutamente nada ni me vienen a decir absolutamente nada diferente entonces que te voy a decir yo me esperaba que pequeños placeres iban a ser obras como muy por ejemplo el del el del el baile de Anemirovsky entiendo porque es un pequeño placer el de Chekhov del Redón Desconocido entiendo pero hay muchos de estos que dices que quise que te diga ¿sabes? no sé no debo ser la persona más adecuada para este tipo de obras también también lo reconozco luego otra autora que últimamente sale muchísimo en mis wrap ups y va a seguir saliendo Nuria Job El secreto de una dama esta no es esta no es la misma historia esta es otra saga pero me ha gustado mucho también tenemos a una protagonista que la quieren obligar a ser la amante del rey y entonces ella no quiere no está interesada y se va y se hace pasar por otra mujer y entonces se va con la ayuda de la casa y demás se va a estar con con una amiga una conocida digamos que la ayuda se hace pasar por otra persona se finge que se casa con uno y obviamente se enamora con el que finge que está prometido con una mujer en Italia y se me ha encantado es que me ha gustado muchísimo porque ves la parte de la realeza de la corte de Madrid la situación de la mujer y demás ves a un montón de personas de los femeninos súper geniales ves una historia también además de de venganza y aristocracia y chanchullos y tal y un romance súper bonito entre ellos las escenas me han encantado y me ha gustado mucho cómo se desarrolla o sea me lo estaba leyendo y no quería parar de leer y eso es algo que me encanta de Nuria Job y que estoy disfrutando mucho de sus libros porque es como tío lo hacen muy bien lo hacen muy muy bien y estoy muy contenta que por cierto Nuria Job también escribe contemporánea y quiero leer algo de contemporánea a ver si en contemporánea es un sí o es un no pero de momento estos libros me parecen una fantasía de verdad el ser de una dama me ha gustado tanto que por cierto no sé si os lo he dicho más de una vez pero va a sacar ahora Nuria Job bueno están ya saliendo las reediciones en físico y en papel de la trilogía del siglo de oro y para mí es un sí es un sí recomendación 100% neusiana o sea de verdad no os lo perdáis son libros de verdad o sea si os gusta más o menos lo que me gusta a mí es un sí es un sí que todo viene en la vida luego que he cerrado esto porque soy así de feliciana uy ya llevamos ya 20 minutos madre mía luego el primer libro de Conamor Austen de Anneta Sandein Emeret nunca sea enamorado la portada me parece monísima la verdad y gracias a Virginia que me lo pasó Virginia Virginia Cabanillas la que traduce que me dijo Neus cualquier cosa que tú ya sabes que me lo dices yo soy ese tipo de persona a la que le sabe mal a mí me sabe mal soy así de pava y entonces me sabe mal y no le digo nada y ella me dice cualquier libro que tú quieras leer tú me lo dices yo te lo paso encantada de verdad y yo pues feliz pero me sabe como mal me da como cosita pedirle pero bueno me lo pasó ella que es Conamor Austen en el primero y este es una este supuestamente es un Rattling de Emma yo no he visto el Rattling de Emma por ningún sitio ha habido muchas cosas que era como se quiere parecer mínimamente pero yo me esperaba más Rattling Rattling o sea yo me esperaba más ver cosas que dijeras coño esto es Emma sabes no ha sido el caso tienes a Emelette Lakewood tiene el ego por las nubes de una vena dramática sin igual tras la boda de su mejor amigo hecho que le rompe el corazón en mil pedazos estima oportuno encontrar algo que lo distraiga y que mejor distracción que jugar a ser cupido de hecho ya le tiene echado el ojo a un par de jovencitos que parecen más que dispuestos a enamorarse y tiene un plan infalibre para liarlos todo el tema de ser casamentero rollo Emma sí pero los personajes no y el romance principal a ver spoiler ver porque esto es un spoiler el protagonista acaba con el padre de su amigo y a mí eso no me ha gustado nada no me ha gustado yo no soy muy fan de este tipo de romances yo en general no soy muy fan de las diferencias de edad a no ser que sea paranormal entonces cuando son miles de años me da igual sinceramente la llevo bastante regular pero es que además el hecho de que te líes con el padre de tu amigo para mí ha sido turbio porque hay una diferencia de edad grande es el padre de tu amigo lo conoces desde un montón de tiempo y él aún lo ve como tal pero es que el otro lo ha visto crecer ¿sabes? en plan no a mí esa premisa ya me sacó de tal pero es que luego la manera de relacionarse de ellos tampoco me convenció su amor no me convenció entonces yo que sé yo quería que me gustara mucho y me he quedado con pues un polmo de narices un poco la verdad me ha pasado que bueno en el anterior lo dije me da pena porque yo quiero los libros de Nita Sande y me gusten un montón y venir aquí y recomendarlos un montón pero no me pasa últimamente y claro tampoco voy a mentir tampoco voy a venir aquí a decir ay sí qué bonito pues si no me lo ha parecido ¿qué hago? entonces bueno pues eso que ojalá voy a seguir leyendo Nita Sande y voy a seguir dándole oportunidades y voy a seguir probando y estoy segura que igual encuentro otros que me gustan más pero este no ha sido el caso y luego por fin leí que hacía mucho tiempo que lo quería leer Estados Unidos de Japón de Peter Thierras Thierras que se considera algo así como una segunda parte de una segunda parte o un libro relacionado con el hombre en el castillo sí The Man in the High Castle de Philip Kaddick la ucronía de los noces ganando la guerra pues esto es lo mismo y claro yo iba como con mucho interés porque ese libro me gusta me gustan mucho las ucronías me gusta mucho todo este tema y además encima Estados Unidos de Japón rollo mecas y todo esto pues dije oye pues puede estar guapo me ha parecido aburridísimo pero nivel de decir que cojones o sea la premisa me parece muy buena pero el desarrollo del libro me ha parecido bastante malo y se me ha hecho muy aburrido entonces me ha dado mucha pena porque lo que era la premisa algún que otro desarrollo de personajes y principio y final creo que están bien creo que es una obra interesante y bastante única dentro del género y demás y tiene como destellos de cosas que me han gustado pero en general el cómo desarrolla el libro la lectura en sí misma y lo aburrido que ha sido ha sido un no o sea yo pensaba que este libro me iba a gustar o sea te darme te lo prometo yo pensaba que este libro me iba a gustar un montón pensaba que iba a ser una lectura muy buena y me ha llevado una hostia como una catedral mira en Woodridge lo pone la secuela espiritual del hombre en el castillo se ha convertido en uno de los títulos de 2016 más esperados en tío publishers weekly y kikus review mira yo lo siento en el alma sé que a mucha gente le ha gustado en internet por ejemplo a ver si pone el ranking en internet por ejemplo tiene un tres y pico de tal mira la mayoría de la gente le ha puesto cuatro estrellas o sea que soy yo soy yo la que tiene el problema pero es que no ha sido para mí no ha sido para mí lo siento no he conectado nada con este libro yo quería que me gustara tenía fe en que me iba a gustar un montón pero me comió una mierda como una catedral sinceramente me da pena pero es que ha sido como pues bueno pues muy bien y bueno creo que vamos a hacer no sé si releerlo más adelante no sé si es que me va a pillar un mal momento no sé si no lo sé alguien ha leído ese libro porque me gustaría hablar con alguien de ese libro la verdad porque me quedé un poco así y para terminar este vídeo y así ya pues eso adiós a las armas de Hemingway yo tengo que reconocer que este libro había leído trozos en la carrera leímos trozos de esto y igual que leímos trozos de por quien da un lado de las campanas y leímos trozos de homenaje a Cataluña y leímos trozos de muchas cosas la verdad me hace mucha gracia siempre cuando salen los típicos vídeos estos de lo que tiene que leer una persona para estudiar medicina en cuatro años te ponen lo típico de dos metros de papeles ahí en plan de nosotros tenemos que leer muchísimo yo no niego que la gente que estudia x mil cosas tenga que leer muchísimo pero tú de verdad te piensas que una carrera de letras no tienes que leer mucho yo para humanidades tuve que leer no te puedes imaginar pero para periodismo lo mismo yo había semanas que es que no leía otra cosa no leía libros de estos porque solo podía dedicarle el tiempo a leer cosas para la carrera para las carreras además que yo hacía dos yo llegué a leer de libros y de tochales aquellos que te ibas a comprar a la secretaría ponme el 1 el 3 el 27 y el 29 venga son cuantos euros madre mía de mi vida y pedir libros a la biblioteca y pedir libros a la chica de la uni y pedir libros entre bibliotecarios de no sé dónde Anubis ¿qué haces? ¿eh? se está tocando y no sé qué estaba haciendo pero bueno yo qué sé yo recordaba cuando lo estaba leyendo recordaba me ha gustado me parece una obra interesante pero me ha pasado un poco como con el anterior este no me aburre tanto pero me ha dado pena porque me esperaba más o sea yo a través de las armas de Hemingway pensaba que iba a ser un libro que me iba a conmover mucho ¿no? que me iba que me iba a hacer llorar que me iba a conmover que me iba a hacer pensar un montón que ha sido bastante como en plan pues eso adiós a las armas en plan antimilitarista pero como muy básico como muy obvio todo y los personajes tampoco me han parecido especialmente atrapantes yo leía esto y pensaba tal claro luego yo leía Almudena Grandes leía el de Cordelia de los exiliados leía otras cosas que he leído y pienso claro esto al lado del otro no me ha conmovido absolutamente nada no me ha atrapado no me ha destrozado no me ha compungido que se dice nada entonces yo sé es que igual soy yo pero yo me esperaba un libro como mucho más sensible como mucho más emocional de decir hostia puta adiós a las armas o sea ya está bien de tanta guerra de tanta mierda pues sí pero yo que sé bastante sin más y me da pena la verdad pero bueno te voy a decir es que no te puedo decir otra cosa 3 4 5 6 7 y 8 bueno pues 8 libros ya para la siguiente vez hablamos de otros cuantos más porque es que si no no me da la vida ay espero que estéis bien ya como digo yo siempre hazte delante de sangre y de mí de una segunda gente mándame el tiempo poniéndose en tu vida y serás más feliz y poniéndome abajo que ha sido lo mejor que habéis leído desde el último grapa que hicimos hasta este tengo que hacerle caso al perruncio y si habéis llegado hasta aquí no sabéis que poner poned mira poned me estoy con este perruncio míralo 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 sí que tiene una cara preciosa hola precioso hola que te pasa te sales de plano ¿qué te pasa mi amor? ¿qué te pasa? guapo ahora voy contigo nada eso te pasa que he salido de la cámara que sí oh que sí oh que sí hola precioso hola 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 precioso hola 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 pues eso que nos vemos en el próximo vídeo os quiero mucho nos llanos hola 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 Gracias.